Y es que Ricardo Arjona canta en Metro de Nueva York No le hacen caso, creen que era imitador Ricardo Arjona probó suerte en el Metro de Nueva York Resultado, pues las personas no lo conocieron Él mismo lo contó Él dijo, mentiría diciendo que me fue bien cantando en el Metro de Nueva York Luego agregó, lo mejor que me pasó fue una señora mexicana Que me dijo que era el imitador de Arjona Pero que yo era demasiado alto Que el verdadero Arjona y era muy chaparrito Con el hashtag negro y la frase volver a la calle otra vez El cantautor guatemalteco dio a entender Que se refería a la segunda parte de su disco blanco y negro En su Instagram, Arjona se le ve con una guitarra en manos Sentado, con tenis, sombrero bombín y atuendo callejero La publicación al entrar la noche del jueves Tenía casi 76 mil me gustas Y casi 3 mil 800 comentarios Así yo te veo Ay si yo te veo ¿Por qué no me pasan estas cosas? Yo lo reconocería entre un millón de Arjonas Imposible no reconocerte Fueran algunos de los comentarios que dejaron las personas Y Ricardo Arjona pues compartió esa frase Diciendo mentiría Diciendo que me fue bien cantando en el Metro de Nueva York Lo mejor que me pasó fue de la señora mexicana Que le dijo que era limitado de Arjona Pero que parecía alto Que el verdadero Arjona era muy chaparrito Negro volver a la calle otra vez Dijo el artista ¡Más, pero ese es el final! ¡Más, pero ese es el final! Mira, yo te voy a decir algo que me pasó a mí En la vega En el carnaval Cuando trajeron a Don Omar Yo fui Es mi artista favorito Yo fui A las 12 y 10 Del mediodía Y iban a cantar a las 10 de la noche Yo llegué Ahí no había más nadie Ahí estaban los que estaban armando la tarima Yo y tres amigos míos Y nos sentamos ahí Comimos Ahí nos tapamos del sol ¿Qué pasa? Que cuando estaban armando todo ese show Estaban bebiendo cerveza Y yo no quería ir al baño Pero yo no quería dejar el puesto Y me dice un muchacho Yo te voy a pasar a la cámara Para que te dejen pasar al baño de aquí Porque tú tienes demasiado rato ahí Cuando yo cojo la cámara Y me dejan pasar el seguridad Y me dejan pasar Hay muchas guaguas Hay muchas yipetas Y hay un gritar así bajito Y hay un tipo así Y ahí no hay nadie Y yo paso Y lo miro Y sigo para allá Y vuelvo y paso Y lo miro Y todo el hombre así Ahí Don Omar sentado ahí Yo le pasé Cuando yo veo Que viene una seguridad Para arriba del hombre Y lo saca Digo yo Dios mío Porque yo estaba solo Tú entiendes Y es lo que pasa Con lo que está pasando Con Ricardo Jona Que está solo en el tren Y nadie le hace caso Yo como no vi aparataje En ese tiempo Tú sabes que yo andaba Con 70 gente Entonces yo voy a este hombre Así como mirando No le di mente Después me quería morir Y así pasa con mucho artista En New York Que están utilizando eso De salir solo a la calle Gary Yankee salió En ¿Dónde está? Se llama Hay un video Donde él sale Normal Y lo están grabando Los compañeros Lo están grabando Y se están curando Mira Gary Yankee caminando Y nadie le está haciendo caso Y es riéndose Eso tal Lo pueden buscar en YouTube Él está así El caso Gary Yankee Gary Yankee Hizo Hizo una anécdota De que Él deseaba Caminar solo ¿Sabes? ¿Por camino? A nadie le hizo caso No entiendes Que ellos desean Cuando son muy altistas Y muy pegados Desean Ser común Claro Porque a veces tú Tener tanta gente Y más Como son mundiales Así que tienen Una gente Que usted se puede Que ya Y esa gente Tiene que estar Obligado Usted puede hacer Lo que usted quiera Y tiene que estar Un equipo de trabajo Con usted Eso es así Y mira El Metro de Nueva York Que es el principal Escenario Para que Oye Desde el vagabundo Más Infeliz Conducta Conducto Conducto Pote Y Hasta uno Hasta Ricardo Ajonas Como un artista Grande Se puede Se presenta Ahí Y ahí O sea Hay mucho talento En las estaciones Del metro Entonces Aprovechó Bien ahí Eso De Aljonas Para Quizá estar Solo No No lo Reconocieron Eso es lo que A mí Más me sorprende Un artista Tan famoso Y tan Y tan Y tan Conocido Yo creo Que si se hubiese Ibrón Lo hubiese Reconocido Porque ahí Todo eso Son latino Es algo Épico Eso Es algo Y tan